Música Abrimos un nuevo bloque, seguimos en el martes de emprendedores de 5 noches Recuerden, arroba canal 10 CBA es en nuestro twitter Hashtag numeral 5 noches para comunicarse directamente con este programa Nos metemos con otro de los espacios, vamos a presentarles ahora a Coinova, mirá Coinova es un espacio de co-working único en Córdoba para freelancers, emprendedores Y equipos en búsqueda de un entorno moderno, flexible, con infraestructura y servicios profesionales de primer nivel Para potenciar los proyectos Sus dos pisos ubicados en el icónico Córdoba Business Tower Cuenta con puestos individuales, oficinas privadas, salas de reunión y taller para meetings con clientes Charlas, presentaciones, workshops y amenities Las personas que integran la comunidad de Coinova utilizan el espacio para trabajar y potenciar sus proyectos Ampliar su cartera de clientes y establecer vínculos con otros Es un espacio productivo y creativo Bueno, estamos con Tamara entonces de Coinova Uno de los espacios de co-working que más crecimiento ha tenido Ubicado en la zona de Nueva Córdoba Comentanos un poco como fue los inicios de Coinova, como surgió la idea Bueno, la idea surgió en realidad porque Julieta, mi socia y yo, ambas tuvimos experiencias en el exterior Y vimos esta tendencia a nivel mundial Conocíamos este tipo de lugares Habíamos visitado este tipo de lugares Y decíamos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no Córdoba? Que tiene ese espíritu emprendedor siempre muy revolucionario Muy, bueno, muy nuestro ¿Por qué Córdoba no puede tener uno de estos espacios? Y nos pusimos a averiguar Conocimos a Clary Charlamos con ella mucho Te conocí a vos, Luciano, también Te había contado aquella vez que queríamos hacer un espacio de co-working en el edificio inteligente Y bueno, trabajamos mucho para eso Empezamos con un piso Después abrimos otro piso Y ahora, hace poquito, abrimos el tercer piso en el edificio inteligente Lo que comenta Tamara es muy bueno porque cada espacio de co-working propone la economía colaborativa entre los emprendedores Pero a su vez entre ellos mismos se genera colaboración, ¿no? Entre ellos mismos tienen un grupo en donde se reúnen periódicamente para organizar actividades y difundir la cultura del co-working Y recuerdo en aquellos inicios Tamara yendo a todas las reuniones Todavía no tenía su espacio de co-working, pero ella decía, lo voy a tener Claro Así es Y eso es muy importante remarcar Bueno, junto a Clarice y junto a todos los demás espacios de co-working Siempre se van agregando los nuevos La idea es seguir sumando, seguir colaborando, seguir vinculando Porque como decían ustedes antes, cada espacio de co-working es único Cada persona que trabaja en los espacios de co-working son únicas Entonces está buenísimo que sean muchos y diferentes porque no hay un espacio, digamos, perfecto para todos Eso es lo que tiene lindo el co-working, que hay una diversidad de espacios, de personas que buscan diferentes, digamos, cosas Tal vez en el piso buscan, como dice Clarice, un poquito más la parte de creatividad En Coinnova nos enfocamos al empresariado, pero tenemos muchísimos desarrolladores de software, muchísimos freelancers inmobiliarios A veces vienen chicos y dicen, pero bueno, ¿cómo te parece que nosotros podamos tener nuestro espacio acá? Y por supuesto, en este espacio lo más lindo es lo que se genera, que es la vinculación y la colaboración entre las diferentes personas, los diferentes rubros Además tiene que ver, ¿no? También con lo que cada emprendedor está buscando en el momento, digo A algunos les puede quedar más cómodo una zona, porque también evalúan zonas, las comodidades, si tienen autos, si hay para estacionar Si algunos, no sé, gente con la que se relaciona están más cerca Así es, es de acuerdo a varias cosas Sí, y lo que vos decís es súper importante Nosotros cada vez que vienen a visitar el espacio o conocer el espacio, una de las preguntas es, ¿a dónde vivís? O trabaja cerca de acá, porque es clave, es clave que quede cerca de su casa o bien, como vos decís, que esté en influencia de donde trabaja Por eso a veces nosotros nos encontramos que tenemos abogados, escribanos, porque bueno, estamos en pleno Nueva Córdoba, cerquita de tribunales También los inmobiliarios, que bueno, tienen el mercado Nueva Córdoba Y los desarrolladores de software, que bueno, muchísimos viven por la zona Pero sí, es importante que la gente se sienta cómoda, ¿no? Y eso es también... Y que no tenga, no sé, 45 minutos o una hora para llegar a su espacio de trabajo cuando a lo mejor tiene uno más cerca Exacto, o sea, la idea del coworking es hacer tu vida más productiva Y eso incluye, digamos, el tiempo que te lleva a llegar a tu lugar de trabajo Lo que está bueno y que sale acá también es el hecho de que si yo voy, hago la mía y necesariamente no tengo relación con las otras áreas y demás También puedo ir y hacerlo y trabajar ahí, por ejemplo, el abogado capaz no tenga nada que ver con el desarrollador de software Pero comparten después un espacio en cuanto a lo que es la cocina, el espacio libre, digamos, el espacio de recreación Sí, vos imaginate que muchos de estos chicos jóvenes profesionales vienen a un coworking Trabajan solos o de equipos de dos a tres personas O sí, tenemos otras empresas que son ocho personas Pero esa es su vida, ¿no? Su trabajo, esos son sus compañeros de trabajo por más que no estén trabajando para la misma empresa Entonces sí se genera esa relación, ese contacto humano de decir, ah, ella es mi compañera de trabajo Porque la veo todos los días, conozco su vida, conozco lo que hace Y sí, no nos paga la misma empresa, pero sí compartimos nuestro día laboral y eso es valiosísimo Porque se generan unas relaciones hermosas, lo decía Clary, es hermoso O sea, parecemos que estamos hablando de algo muy idealista No, pero es cierto, por ejemplo, un profesional, pongamos un periodista en este caso, que es freelance Y decide empezar a trabajar solo desde ese lugar A lo mejor relacionándose con un desarrollador de software puede iniciar un proyecto Me imagino que ustedes habrán visto algo de eso, alguna experiencia que en particular se haya desarrollado ahí en Coynova Sí, 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 muchas Y bueno, ahora justo me encontraron una que no puedo decirla Porque me dijeron, no sea Yeta, no cuentes No puedo contar, no puedo contar Pero sí, a través de un grupo de desarrolladores que son todos freelancers Y se sientan muy cerca Y bueno, ahí está surgiendo algo también Por ejemplo, bueno, nosotros mismos, en nuestra experiencia Para el registro de nuestra marca usamos a uno de los chicos que es coworker nuestro, obvio Y se va generando eso Vas tratando de buscar gente que está dentro de coworking porque aparte son de confianza Imagínate, vos trabajás con ellos todos los días, compartís tu espacio de trabajo, tu lugar, dejás tus cosas Y la confianza es algo que es valiosísimo Y no es una relación de trabajo obligada, digamos Porque vos en una empresa entraste a trabajar y tenés compañeros de trabajo donde tenés una relación laboral obligada Ya sea porque estás en la misma cadena productiva, lo que sea Acá vos vas, tenés lo tuyo y te haces amigo, compañero, más amigo de alguien por afinidad Totalmente, y además, bueno, nosotros tratamos de generar espacios y lugares de encuentro Tanto en el ratito que tenemos de almuerzo A veces tratamos de festejar los cumpleaños todos juntos Generamos muchísimos after para nuestra comunidad Somos muchos en Coinova Somos tres pisos Tenemos capacidad para 150 personas Eso es de puestos de trabajo Más las salas de reunión y salas de taller que se pueden estar usando en simultáneo ¿Se realizan capacitaciones? Sí, muchísimo ¿De qué tipo? De todo tipo Y está abierto para cualquier, digamos Exacto No solamente tenés que ser de la comunidad Coinova Que nosotros llamamos así a nuestros miembros co-workers Sino que si vos tenés, por ejemplo, un curso de marketing digital Que lo querés dictar Y tal vez un hotel te queda muy grande Un bar, no tenés el equipamiento Bueno, nosotros te brindamos una sala completamente equipada En nuestros pisos hay staff Tal vez a diferencia de Clary, que es un poquito más chico Nosotros necesitamos, digamos, tener un control más fino De quién ingresa, a quién se retira Hay staff, además de Juli y yo, que estamos ahí todo el tiempo Pero sí ¿Y hay alguna edad específica? ¿Cuál es el rango de edad, por ejemplo, de los emprendedores que van a Coinova? Y lo que nosotros vemos, te diría, 33 a 35 sería fiel a lo que vemos Hay muchos más jóvenes y hay algunas personas más grandes Pero los 30 ¿Y eso de lo que hay? ¿Y en nivel de consultas hay un target más grande que tal vez consulte pero no se anima? No, lo que hay tal vez, a diferencia de otros años Que cuando arrancamos también nos era muy difícil de llegar Es empresas grandes o empresas de Buenos Aires que quieren radicar equipos Que ya están trabajando freelance en Córdoba o remoto Y que quieren unirlos o una vez al mes o con una oficina Y eso sí, hay muchas consultas de ese nivel No tal vez mayor de edad pero sí mayor en tamaño de lo que buscan Muy bueno, eh, lindas experiencias para compartir en distintos puntos de la ciudad También veíamos Alta Córdoba, ahora vemos Nueva Córdoba Y ya nos vamos a ir también acá cerquita al norte de la ciudad Aquí en la avenida La Voz del Interior con los amigos de Ciudad Empresaria Antes del corte, recordá que si usás contenedores para depositar los residuos Tené en cuenta siempre, mirá, estos consejos Depositar solos residuos domiciliarios No dejar la tapa abierta Y colocar las bolsas bien cerradas Seamos buenos vecinos Cotreco Higiene Urbana Hacemos un corte, cuando volvemos seguimos con más De este Martes de Emprendedores aquí en Cinco Noches Ya venimos El gobierno de la provincia de Córdoba avanza en la creación del nuevo marco regulatorio eléctrico provincial Que apunta a promover la eficiencia en el servicio de distribución Y la implementación de una tarifa testigo Armonizando los costos regionales mediante un fondo compensador En beneficio de todos los usuarios de la provincia de Córdoba Esta nueva normativa para una energía accesible requiere del esfuerzo de todos De los vecinos, a través del pago mensual del servicio Haciendo frente al sinceramiento de tarifas que lleva adelante la Nación Del gobierno provincial, bajando impuestos como ingresos brutos Y eliminando...